¡Aplausos! ¡Maravilloso! ¡Aplausos! Me gracias por estar aquí esta noche y por todas las anteriores sabemos que hay mucha gente que ha venido de fuera este final del día ¡Aplausos! 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 Todos los conciertos son importantes pero en Zaragoza es siempre especial ¡Aplausos! 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 Ahora es que ven va a ser increíble hoy acaba la gira no sé si está en un tiempo viviendo para adentro haciendo canciones y yo creo que va a ser muy difícil que olvidemos este concierto ¡Aplausos! Así que, lo que os decía anteriormente fue, todas vamos a hacer. ¡Aplausos! ¡Guau! 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 Y antes nos hemos dado cuenta durante los últimos años, sintiendo que os he echado unos chicos menos, que dependemos de vosotros. ¡Guau! 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 Queridos... ¡Sea! 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 Y queríamos pediros un aplauso también para toda la gente que hace posible este concierto. Y queríamos pediros un aplauso también para la gente que hace posible este concierto. Y queríamos pediros un aplauso. Y queríamos pediros un aplauso también para la gente que hace posible este concierto. Y queríamos pediros un aplauso también para la gente que hace posible este concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!